¡Ey! Por fin una receta que hace mucho que no subo recetas de cocina y sabéis que a mí me encanta cocinar en el vídeo tengo un par de recetas que copié de Pilopi y de Carmen, pero esta receta va a ser un poquitillo más original bueno, ya sabéis que trabajo en el campo, soy ingeniero agrícola y este año uno de los cultivos que estoy llevando es la col china, que es una especie de... bueno, es una abrasicacia que es una especie de de col, más parecida a una acelga entonces os quiero hacer una receta hoy con un poquitillo de pechuga de pavo de salsa de soja y un poco de cebolla con la col rogada, entonces os voy a enseñar todos los ingredientes que necesitáis, es muy básica y muy nutricional la col china tiene mucha vitamina A y mucha vitamina C, así que esta receta que os voy a hacer hoy, os va a encantar seguro, ¿vale? ¡Venga! ¡Empezamos! Bueno, para esta receta, como podéis ver necesitaremos el ingrediente principal, que sería la col china que aquí la tenéis como os digo, se parece un poco a una acelga aunque realmente es una col aceite de oliva virgen extra una cebolla nuestra pechuga de pavo que también podéis hacerla con pechuga de pollo y nuestra salsa de soja hombre, es una col china y como toda col china o cosa que lleve la palabra china en su nombre, pues la salsa de soja es ideal para ello así que vamos a empezar a cocinar y os voy contando primero, picamos la cebolla y con el aceite de oliva ya caliente tiramos la cebolla hasta que la doremos un poquitillo mientras tanto vamos a ir mientras se está haciendo la cebolla vamos a picar el pavo en trocitos en tiras una cosa así más o menos en taquitos la cebolla toma un colorcillo ya dorado lo que tenemos que hacer es coger el pavo y tirarlo en la en la sartén aquí está nuestra protagonista que es la col china que ahora mismo la voy a picar y la voy a enseñar ya a picadilla como podéis ver es un pedazo ejemplar criada por mí como veis que arte se desborda a ver, está limpia la encimera esto no esto no queremos bueno, pues eso es verdad eso se lo quitamos en el final siempre hay un pinche aquí tenemos al pinche que está que está preparando pinche se está pintando las uñas pero vea y se está riendo de cómo estoy grabando la receta y de cómo me estoy equivocando pero no me está ayudando luego para comer seguro que me ayuda seguro bueno nos vamos a como que pongo a la cama de la cena si siempre cocino casi siempre bueno, nunca cocinamos nunca no come muy en casa no come muy en casa de verdad bueno ahora me voy a poner con la col china vale os la voy a enseñar eso sí lo sabemos preparar bien bueno así se ha quedado la col china y aquí el pinche ha tomado las riendas y estamos preparando el pavo que tiene que hacerse vale a fuego medio alto poco a poco y luego ya una vez que esté hecho pues ya le metemos la col no, le metemos la col lo que pasa es que bueno no le hemos metido sal porque voy a usar salsa de soja y para mí la salsa de soja ya está bastante salada como podéis ver ya tiene un colorcillo ya está hecho y es ahora cuando tenemos que echarle la col vale bueno una vez que que tenemos la col vamos moviéndola junto todo eso y le tiramos un poquitillo de soja yo aquí he echado unas dos cucharas soperas aproximadamente y ya con eso es suficiente vamos haciendo que se vaya rehogando poco a poco hasta que se hasta que se haga poco a poco se irá haciendo y se irá mezclando cada vez más entonces se tiene que ir soltando agüilla de la propia col que tiene hasta que se vaya rehogando del todo vale para que se haga antes lo que se puede hacer es aprovechar el vapor que va soltando la misma col y y tapar vuestra sartén yo estoy usando una sartén de wok que es ideal para estos platos orientales bueno y aquí podéis ver más o menos el resultado ahora la emplataremos como veis se ha encogido lo que es la col y se ha quedado en su puntito ya ahora mismo la vamos a emplatar y veréis como se queda y este es el resultado de la col china con pechuga de pavo si hacéis la receta pues ya decidme a ver que os ha parecido todavía no lo he probado no ya la he probado está buena lo que pasa que os habéis dado cuenta de una cosa este vivo empecé con el pelo largo lo continué con ropa normal y lo acabo de acabar en pijama es decir aunque el vídeo dure pocos minutos no se tarda la tarea de hacer la col china tampoco os toméis espacio-tiempo el vídeo de esta receta pero bueno yo espero que la hagáis vale y que coméis muchas colchinas que tengo que vender muchas colchinas que sí bueno dice que sí pues ya está sí sí hasta luego ooooh ooooh ooooh